Nuestro municipio le ha dado la bienvenida a la comunidad sueca con los brazos abiertos. El país escandinavo ha sido el elegido para inaugurar las placas de amistad que se van a instalar en el Muro de las Naciones. El cónsul sueco en Málaga ha sido el encargado de descubrir junto al alcalde la primera de ellas. Este honor espero transmitirlo a las autoridades de mi país y les deseo a ustedes lo mejor para este día. Gracias. El diplomático asegura que los residentes de este país se sienten ya mijeños y están muy integrados en la sociedad. El pueblo de Mille es un pueblo acogedor, internacional hace mucho tiempo, es autóctono, es único y esa unicidad ha sido asumida por un pueblo extranjero, sueco en este caso, que se encuentra aquí a parecer mejor que en su casa o casi como en su casa. Con este gesto el consistorio quiere fortalecer la unión con este pueblo escandinavo. El ideal de instalar el mural mundial en la pared será ir trayendo a cada representante de cada país y más en este caso de la Unión Europea, como es Suecia, para que fueran poniendo ahí su símbolo. En el caso de Suecia han puesto su bandera, obviamente, y el caballito, que es tan simbólico de Suecia. Y de alguna manera así la gente se vincula aún más a Mijas, que es el crisol de todas las culturas del mundo y europeas. Tras el acto protocolario, la alcalde ha invitado al consul a firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Mijas. El regidor quiere seguir trabajando junto al diplomático para fomentar las buenas relaciones del municipio con este país. Y buscamos eso, la fidelización, la vinculación y el que se sientan en casa, porque mientras más se sientan en casa, mejor para todos, a todos los niveles.